¿Cuánto más jugamos, Olivera? 6 minutos más. Vean, 6 minutos a partir de ahora. 6 minutos a partir de ahora. Y a ver si queda una, a ver si queda una. Le va a pegar Ecuador del fondo. Se va adelantando con el pelotazo contra el área. Corre Ner Valencia, marca Araujo. Va rechazando Araujo, corre Piquérez sobre el sector izquierdo. A ver si llega, no va a llegar, va a ser lateral ecuatoriano. Ahí lateral ecuatoriano, 45 y medio de... Y vamos hasta el minuto 51. Ahí lateral lo va a hacer Castillo. Ecuador tiene todo el libreto. Todo el libreto, logró una pelota. Le pide otro, alcanza pelota. Daronco le dice que frene. Hay otro lateral sobre el sector derecho. Va buscando el juego otra vez Plata. Y Plata tocó sobre la ubicación de Alan Franco. Se va quedando con ella, marca en el fondo, sacala. Le pega hacia adelante, Jiménez, Jiménez para Maxi Gómez. Va a tirar con golpe de cabeza, vino para Pereiro. Pereiro devuelve para Maxi Gómez. Corre con balón dominado, lo marca el ecuatoriano sin falda. Y le va quedando a Pereiro y allá van a desabuscar. Se van quedando con ella, vino para Valverde. Tocó a Hernández. Ataca a Uruguay, mire qué peligro. Y allá va Hernández, vamos. Allá va Hernández, vamos. Va buscando raza de fondo, escapó, sacó el centro. Gol, pero el cabeza, gol. Gol. Gol para Pereiro. Gol. 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 Se llena la garganta de gol. El grito sagrado. El gol furioso del final. Para cerrar el puño. Para gritar Uruguay nomás. Uruguay pa' todo el mundo nomás. Fue Hernández otra vez. Con mover. Fue al fondo, sacó el centro. Y ahí estaba Pereiro. Con ojo bien abierto. Para meter el golpe de cabeza abajo. Te pique al suelo. Para que muera al fondo del arco. El Uruguay de las cuatro estrellas. Empieza a soñar con la Copa del Mundo de Qatar. Como marca la historia acá. Dejando el alma. Con mucho coraje. Con mucha rebeldía. El gol furioso del final. Pereiro, Pereiro, Pereiro. Te lo merecías, paisito. Abre la cuenta, la celeste. Está ganando Uruguay, viejo. Uruguay uno, Ecuador cero. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. No se merecía otro final. Que no fuera el que estamos viviendo. A 92 minutos de juego corrido. Acá en el campeón del siglo, señores. Qué manera de entregar. Qué manera de lucir. La celeste en el pecho. Por parte de los jugadores uruguayos. Cuando parecía que el partido se iba. Cuando Ecuador se cansaba de hacer tiempo. Y te iba a faltar Ecuador. Te iba a faltar tiempo. Apareció la garra charruga. Apareció otra vez Uruguay. Y déjeme sacarme el sombrero con Nathan Nandes. Nathan Nandes representa a más de 3 millones. Con la celeste en el pecho. Luciendo el cielo. Ahí cercano al corazón. Fue con el resto. Con lo que le quedaba. Tiró ese centro. Casi moribundo. No le quedaba resto al número 8. Y apareció Pereiro. Que le dieron la oportunidad. Que vino a decir a Uruguay. Estoy más vigente que nunca. Apareció el once. Cercano al área menor. Testazo y adentro. Uruguay lo merecía. Uruguay lo gana 1 a 0.